Job 3 Job 4 11 ¿Por qué no morí cuando salí del seno, o no expiré al salir del vientre? 12 ¿Por qué me acogieron dos rodillas? ¿Por qué hubo dos pechos para que mamara? 13 Pues ahora descansaría tranquilo, dormiría ya en paz. 14 Con los reyes y los notables de la tierra, que se construyen soledades. 15 O con los príncipes que poseen oro y llenan de plata sus moradas. 16 Son ni habría existido, como aborto ocultado, como los fetos que no vieron la luz. 17 Allí acaba la agitación de los malvados, allí descansan los exhaustos. 18 También están tranquilos los cautivos, sin oír más la voz del capataz. 19 Chicos y grandes son allí lo mismo, y el esclavo se ve libre de su dueño. 20 Para qué dar la luz a un desdichado, la vida a los que tienen amargada el alma. 21 A los que ansían la muerte que no llega y excavan en su búsqueda más que por un tesoro. 22 A los que se alegran ante el túnelo y exultan cuando alcanzan la tumba. 23 A un hombre que ve cerrado su camino, y a quien Dios tiene cercado. 24 Como alimento viene mi suspiro, como el agua se derraman mis lamentos. 25 Porque si de algo tengo miedo, me acaece, y me sucede lo que temo. 26 No hay para mí tranquilidad ni calma, no hay reposo. Turbación es lo que llega. Esto se elección, obras o mal. Tengo otra...